Así es Javier, ya con la entrada del verano tenemos muchos corregimientos y zonas veredales que están afectadas ya por la falta de agua. Hoy en Consejo Municipal de Gestión del Riesgo hicimos una mesa de trabajo de la mano con Policía Metropolitana, Brigada ONCI, Cuerpo de Bomberos y Proactiva también que nos va a proveer del agua potable para nosotros salir de manera inmediata a todos esos corregimientos a llevarles el agua a esas personas que hoy tanto les hace falta. Con la situación que tiene en estos momentos la Administración Municipal, ¿qué se va a hacer para atender precisamente a estas comunidades? Bueno, hemos recurrido a todas estas personas, a nuestras instituciones asociadas, como te dije, la Brigada, la Policía, Proactiva y Bomberos porque hoy no tenemos de qué manera hacer un contrato con un privado para que nos pueda proveer de agua potable o esos carrotanques que tanto necesitamos contratar. Asimismo también le hemos hecho un pedido a la Gobernación de Córdoba a través de su oficina de gestión del riesgo para que nos disponga un carrotanque de manera definitiva por toda la temporada de verano para la Alcaldía de Montería. ¿Qué regiones son las que están en estos momentos en ese problema? Bueno, Javier, tenemos toda la zona del Betancí, como tú sabes bien, San Anterito, San Isidro, todas las veredas de Tres Palmas, Tres Piedras también, hace falta agua. Asimismo también Loma Verde, Pueblo Bujo, la zona de la vía hacia Arboletas también, lo que es los Morindós, Santa Clara, Santa Lucía, los Cedros también están a falta de agua.